¿Qué vamos a hacer ahora? Comencemos con la pizza. Espero que sepan cocinarla. Una buena elección. Justo trabajo en un restaurante italiano. Así que puedo cocinar fácilmente una gran pizza. Lo principal es amasar bien la masa. Más, todo el sabor de la pizza está en la salsa. Y, por supuesto, mucho queso. Tiene que estar perfectamente rallado. ¿Para qué complicarse tanto? Solo tenemos que cortar la salchicha y el queso. ¡Listo! La pizza está lista. Estoy de acuerdo con la abuela. La salsa es muy importante. Pero será mucho mejor si la hago yo misma. Solo miren lo deliciosa que se ve mi pasta de tomate. Ahora entiendo cómo puedes hacer una salsa fresca. Simplemente tengo que moler los tomates en una licuadora. ¡Oh, no! Me olvidé por completo de la tapa. Toda la salsa salpicó a mi cara. Ya tengo casi listo. Yo también. Solo falta hornearlo. Y no nos olvidemos de decorar la pizza. Ahora solo tengo que hornearla. Todo listo. Quedan los últimos retoques. Mucho mejor. Ahora miren una pizza de verdad. Y sientan ese olor. Yo misma me la comería. Por fin puedo probar esta comida deliciosa. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay trozos de salchicha tan grandes? Ni siquiera voy a probar este horror. ¡Guau! Por otro lado, esta pizza se ve mucho mejor. Miren cómo se estira el queso. Dejemos de hablar. Es hora de probarla. ¡Delicioso! Ahora solo falta la del medio. Se ve muy bien también. Es como una pizza casera. No sé cuál elegir. Creo que la pizza de la Chef Betty fue la mejor de todas. Ni siquiera lo dudé. Sabía que ganaría. ¿Qué vamos a cocinar esta vez? Quiero deliciosos panqueques. El postre perfecto. Oh, muy fácil. Miren y aprendan. Claro que no. Mejor aprendan de una maestra. No tengo nada que aprender. Tengo recetas caseras. ¿Se han olvidado de mí? Otra vez me hicieron a un lado. Veamos quién gana. Empieza el desafío. Ten mucho cuidado con la leche. Vaya, qué fuerza. Me pregunto si también podré hacerlo. ¡Ah! Algo salió mal. Miren y aprendan cómo romper huevos. Lo hago como un verdadero ninja. Y yo lo hago como un verdadero luchador. No, no pienso lastimarme. Voy a usar el bowl. Creo que te pasaste con la harina. Nada de eso. Mi masa será la mejor. Ahora solo tengo que batirla. ¿Quién necesita esos batidores? Puedo usar mis manos. Yo también necesito harina. Oh, creo que me excedí un poco. Y voy a mezclar con las manos. De hecho, es más cómodo. Ya casi termino. Solo tengo que freírlos bien. Yo tengo colores interesantes para los panqueques. Así se verán mucho mejor. Y puedo hacer diferentes formas. Por ejemplo, la cara de un Huggy Wuggy. Esto es puro arte en comparación a sus panqueques. ¡Qué horror! A mí me gustan los míos. Solo falta agregar jarabe de maple. Y un poco de mantequilla. ¡Estoy tan cansada! ¡Vaya! Ya tienen todo casi listo. Los panqueques de Betty se ven genial. Tengo que darme prisa. La apariencia no es lo principal, ¿verdad? Kate, te aseguro que mi panqueque será el mejor. Solo tengo que freírlo. Listo. Jess, ¿estás segura de eso? Se ve bastante repugnante. Y creo que se quemó. Oh, no. No voy a comer eso. Los otros panqueques se ven muy bien. Se ven tan apetitosos. ¡Qué delicia! Soñaba con estos panqueques. Como en casa. ¡Guau! ¿Qué es esta belleza? Me gusta mucho la idea. El sabor de estos panqueques también es increíblemente delicioso. Nuevamente no sé cuál escoger. Escogeré los de la abuela esta vez. Hiciste unos panqueques muy ricos. ¡Oh, sí! Les dije que soy la maestra de los panqueques. Esta vez quiero un sándwich grande y sabroso. ¡Eso no es difícil! Lo principal es agregar muchas verduras. Estas están perfectas. De mi huerto. Muy frescas. Las tostadas están listas. Solo falta armarlo todo. Creo que se ve muy apetecible. ¿Verduras? ¿Quién las necesita? Es aburrido. El chocolate. Sí que es mucho mejor. Y algunos malvaviscos, por supuesto. En lugar de verduras sin sabor. Agregaremos gelatina. Y más malvaviscos. Creo que es un sándwich bastante original. Sus sándwiches son aburridos. Ahora les mostraré un sándwich realmente genial. Miren esta belleza. A Kate le encantará. Además tiene muchas capas. ¿Ya vieron? Es una obra de arte. Todo se ve muy apetitoso. Ni siquiera sé cuál elegir. Empezaré con el del medio. No está mal. Pero ¿por qué tiene tanta cebolla? No la soporto. Y tiene un olor muy fuerte. Pero es muy saludable. ¿Qué es esto? No me gustan los langostinos. Ni las aceitunas. Y otra vez hay mucha cebolla. No la soporto. Solo comeré el jamón y el queso. ¿Qué es esto? No entiendo este sándwich. Eso es. Mucho mejor. Un poco aburrido. Jess, eres mi última esperanza. ¡Guau! ¿Cómo supiste que me encanta el chocolate? ¡Es tan sabroso! ¡Qué increíble combinación de golosinas! ¡Jess, ganaste! ¡Felicidades! ¡Sí, por fin! Es hora de cocinar. ¡Sorpréndanme! Quiero esto. ¿Cuántos ingredientes? Estamos preparados. Ahora les mostraré cómo se hace. Primero necesitamos harina. Agregamos un poco de leche. Tengo la receta del pastel en mi cabeza. Mezclamos todo muy bien. Ningún batidor eléctrico puede reemplazar las manos. ¡Qué pérdida de tiempo! Siempre hay una mejor opción. Voy a usar capas de pastel preparadas. Me voy a ahorrar tiempo. ¡Qué terrible! No quiero mirar eso. Mi pastel será el mejor porque soy una profesional. Añadiré un poco de color a la masa. Será un pastel brillante. Resultará hermoso. Así es como debe hacerse. Lo hago como quiero. Ahora agregaré mantequilla de maní. Cuanto más, mejor. Me encanta la mantequilla de maní. ¡Es tan deliciosa! Ahora la siguiente capa. Lo principal es echar mucha. A Jess le encantará. Incluso me lo comería yo misma. Eso es suficiente. Estás haciendo un pastel para tu hermana. Yo voy a agregarle mermelada de fresa casera. Definitivamente le gustará. El aroma es divino. Añadiré todo. Tendré el mejor pastel. Agregamos los detalles finales. Y cuando esté dorado, estará hermoso. ¡Qué belleza! Hora de hornearlo. Y un toque importante. Necesito aplicar cuidadosamente la crema. Y usaré esta manga culinaria. El pastel quedará hermoso. Ahora el siguiente paso. Emparejar la masa. Listo. He terminado con la crema. Ahora el último paso de la decoración. Voy a hacer un arcoiris. Quedará perfectamente con el pastel. Todo está listo. Arcoiris perfecto. Lo pondré encima. ¡Brillante! Ahora decoraré el pastel con unos detalles de chocolate de colores. Unas estrellas por aquí. Y una nube. ¡Hermoso! ¿A dónde fue la abuela? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¡Oh! Mi pastel. Está listo. Está muy caliente. ¡Wow! Estoy segura que sabe muy bien. Yo también quiero ese pastel. El mío se ve tan mal. ¿Qué puedo hacer. Tengo una idea. Agregaré unos cuantos caramelos de colores. Así está mucho mejor. ¡Listo! ¡Listo! ¡He terminado! ¡Bien hecho, nieta! ¡Nada mal! ¡Muy bonito! ¡Asombroso! ¡Wow! Empezaré con este pastel. ¡Se ve increíble! Cortaré con cuidado un pedazo. Por dentro es muy bonito. ¿Mordemos? ¡Se deshace en mi boca! ¡Impresionante! ¡Delicioso! Me comeré hasta la última migaja. Quiero probar la nube. ¿Es comestible? ¡Qué delicioso! ¡El mejor pastel! ¡Oh! ¡Una tarta con mermelada! ¡Se ve encantador! Comeré un trozo. ¡Mmm! ¡Es tan dulce y jugoso! ¡El sabor a vallas es increíble! ¡Me encanta este pastel! ¡Me gusta que tiene dulces! ¡Sabe bastante bien! ¡Probaré el resto del pastel! ¡Mmm! ¿Qué puedo decir? ¡Es muy pegajoso! Necesito beber algo. ¡Mucho mejor! No, no me gusta este pastel. Ahora tengo que elegir. ¡Definitivamente gana el arco iris! ¡Es el más rico de todos! ¿Qué? ¿El mío? ¡Oh! ¡Claro que iba a ganar! ¡La próxima vez ganaré y ya verán! ¿Qué tenemos aquí? ¿Verduras? ¿Para qué? Ahora les mostraré. ¡Quiero una hamburguesa! ¡Prepárenme esta deliciosa hamburguesa! ¡Oh! ¡Muy fácil! ¡Hamburguesa! ¡Eso es dañino! ¡No dejaré que mi nieta coma eso! ¡Todo esto a la basura! Voy a cocinar algo mejor con vegetales. El aguacate es mucho más saludable. Prepararé algo delicioso. Además, es muy simple. Solo tengo que pelar los aguacates y sacarle los huesos. Tiene tantas vitaminas. Ahora los tomates. ¡Me encanta el tomate! Son muy sabrosos y saludables. Y, por supuesto, pepino. Tengo que cortarlo en pedazos. Y un poco de chile, por supuesto. Mmm, delicioso. Un poco picante, pero me gusta. Y agregamos unas cuantas hojas de lechuga. ¡Eso es! Ahora solo falta armar la hamburguesa. ¡Eso es asqueroso! Mi hamburguesa definitivamente sabrá mejor. Ponemos la chuleta en el pan y cortamos las verduras. ¿Qué es esto? ¿Una cebolla? ¡Mmm! No, no lo necesito. ¿Tomate? ¡Claro que sí! Primero tengo que deshacerme de lo innecesario. Parece que falta sacar las semillas. Está bien, cortaré el centro. ¡Listo! Ahora añadimos el tomate a la hamburguesa. ¡Súper! ¡Gran trabajo! Necesito un poco de queso y listo. ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan alto? Voy a presionar un poco. ¡Oh, se ve terrible! Tengo una idea. Voy a hacer trampa. No creo que alguien se dé cuenta. ¿Hola? Sí, necesito una entrega de hamburguesa lo antes posible. ¡Oh, qué rápido! ¿Y bien? ¿Dónde está la hamburguesa? ¡Excelente! ¡Qué hermosa es! La colocaré en un plato. ¡Perfecto! ¡Miren esto! No está mal, no está mal. Pero la mía será aún mejor. ¿Cómo están mis chuletas? Perfectamente fritas. ¡Tan jugosas! Todo está listo. Ahora vuelen hacia el plato. Y no olvidemos apagar el fuego. ¡Excelente! Empecemos. Necesito cortar verduras. Y voy a hacerlo como un profesional. Primero las tiramos y las cortamos en el aire. ¡Eso es! Las verduras están perfectamente picadas. El pan está fresco. Ahora armaremos la hamburguesa. Colocamos la ensalada, las chuletas, el queso y las verduras. Y repetimos unas cuantas veces. Ahora es perfecto. ¡Qué belleza! Estamos listos. Sírvete, querida. ¡Qué delicioso se ve todo! Toda menos esto. No entiendo qué es. No se parece a una hamburguesa. Está bien, la probaré. ¡Ugh! ¿Qué es esto? Es repugnante y picante. No me gusta. Esto de aquí se ve genial. Quiero probarla pronto. ¡No me gusta. Se desarmó. Es muy incómodo, entonces no la comeré. Esta se ve muy bonita. ¡Vaya, qué delicia! Es una hamburguesa muy sabrosa. Definitivamente esta es la mejor. ¡Sí, gané! No es justo. ¿No gané? ¿Qué haremos en la primera ronda? Todo es muy simple. Tengo hambre, así que quiero un sándwich delicioso. Muy fácil. Lo tendrás. Incluso un niño puede hacerlo. Por cierto, hablando de niños, a todos les gustan los dulces desde pequeños. Así que se me ocurrió una buena idea. Voy a hacer un sándwich dulce. Por ejemplo, con Nutella. Ahora tengo que tostarlo muy bien. ¡Oh, rayos! Está todo embarrado con pasta. No tengo mucho tiempo. Nadie sabe tostar el pan como yo. Es hora de la mantequilla de maní. Es deliciosa y saludable. Y, por supuesto, mermelada de la abuela. ¡Qué adorable! Todos saben que la mejor mermelada está hecha en casa. ¿Por qué huele a quemado? ¡Susy! ¡Mira lo que has hecho! ¡Oh, no! La tostadora se está quemando. No sé por qué. Tengo que apagarla. Creo que algo salió mal. ¡Ups! ¡Qué terrible! ¿Qué estás haciendo? No sabes usar una tostadora. No importa. Voy a necesitar un poco de queso rallado. Y para hacerlo más divertido, agregaré un poco de colorante. ¡Miren qué hermoso! Y eso no es todo. Tenemos que tostarlo todo muy bien. Y no vamos a usar una sartén común. Necesitamos algo mucho mejor. Por ejemplo, una hoguera. Ya falta poco. Aquí estoy. Fuego de verdad. Justo lo que necesito. Todo listo. Jess, es hora de elegir un ganador. Comenzaré con el primero. Se ve mejor que el resto. Vaya, miren esto. Se estira muy bien. Muy sabroso. Me encanta el queso cuando se estira. Sigamos. ¿Qué es esto? Sabe a carbón. ¡Qué terrible! Este sándwich se ve mucho más apetecible. Y huele mucho mejor. ¡Qué delicia! ¡Abuela, ganaste! Gracias, Jess. Sabía que me amabas. Bueno, ahora quiero panqueques. Son deliciosos. Este es mi elemento. Ni siquiera esperen vencerme. Nadie puede hacer panqueques mejor que yo. Es hora de preparar la masa. Abuelita, ¿crees que no puedo hacer una masa? Es muy fácil. Solo necesito ponerlo todo en un plato hondo y mezclarlo. No debería ser difícil, ¿verdad? Genial. Ya está casi lista. Muy bien. Oh, también necesito usar una batidora. Esta me ayudará a batir la masa. Vaya, es tan rápida. ¡Oh, no! Se está saliendo de control. Bien, ¿por qué no sale ahora? ¡Se quedó atascado! Tonto dispositivo. Susie, ríndete y ya. Ahora, todo lo que tengo que hacer es cocinar los panqueques. Y creo que me está saliendo muy bien. ¡Qué olor! Ahora solo tenemos que agregar un poco de mantequilla. ¡Perfecto! ¡Ups! Accidentalmente te manché con masa de panqueque. Miren y aprendan. Voy a hacer arte de verdad con masa de panqueques. En un par de segundos dibujé algo hermoso. Y lo importante es que es comestible. Miren esto. Vaya, eso se ve muy bien. No tengo ningún chance. Pero no voy a rendirme tan fácilmente. Usaré un poco de pan de molde. Listo. Y le agregamos crema batida. Nunca debe faltar. ¡Tarán! Es hora de que escojas. Vaya, es un panqueque en forma de mi personaje favorito. ¡Qué divertido! Y por cierto, muy sabroso. ¿Pero qué es esto? ¿Es pan blanco? No, definitivamente no son panqueques. ¡Qué desastre! Pero los panqueques del medio se ven muy apetitosos. Huelen muy bien. Definitivamente estos son mis favoritos. No he probado nada mejor. Gracias, Jess. Los panqueques son mi fuerte. Esta vez quiero comer unos deliciosos espaguetis para el almuerzo. Muy fácil. La abuela y el chef ya están empezando. Creo que todo es mucho más sencillo. ¿Para qué hacer algo cuando en las tiendas venden fideos preparados? Solo tengo que llenarlo todo con agua hirviendo. Huele muy bien. Incluso me dio hambre. Eso no es sabroso en absoluto. Los espaguetis con salchichas son un asunto completamente diferente. Delicioso y original. Además, muy saludable. Y es muy cómodo para comer. Original. ¡Qué aburrido! Yo voy a preparar mi propia pasta. Y van a ser de colores. Este sí es otro asunto. Y para eso voy a necesitar esta maquinita. Es muy divertido. Y muy fácil de hacer. Todo listo. Ahora solo tengo que coserlos. Y por supuesto, no nos olvidemos de las salsas. ¡Perfecto! Jess, escoge. ¡Ups! No se preocupen. La mesa está limpia. Es hora de probar. Empezaré con estos. Son rizados. Me gusta. Bueno, son fideos instantáneos. Esperaba algo mejor. Pero los espaguetis de colores se ven mucho más prometedores. Probemos. Vaya, qué divertido. Esto es otra cosa. Es una idea original. ¡Me encantan las salchichas con fideos! Además, es muy cómodo para comer. ¡Qué delicia! Definitivamente, esta es la mejor. ¿Estás bromeando? Estoy harto de esto. Quiero algo dulce. Por ejemplo, un pastelillo. No hay problema. Lo tendré todo listo. ¿Un pastelillo? ¿Cómo voy a cocinarlo? Abuela, ¿puedes enseñarme? Tengo una máquina muy cara que me ayudará a amasar la masa para el pastelillo. Es mucho más agradable hacer todo esto. Y es más rápido. Y por supuesto, no nos olvidemos de la belleza. Solo tenemos que agregar un poco de color. ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Es tan colorido! Ahora necesitaremos este molde de goma. ¡Perfecto! Lo metemos al horno y esperamos. ¡Oh, vamos! ¡No puedes cocinar mejor que yo! Voy a hacer un pastelillo con vallas deliciosas y frescas. A todos les gustan las vallas. Y agregaré un poco de chocolate. Solo tengo que amasarlo todo muy bien. Y por supuesto, cocinarlo. Todo listo. ¡Vaya! Nunca voy a poder hacer algo así. ¡Sus pastelillos se ven perfectos! Tengo que pensar en algo. Ya sé. Voy a usar algo preparado. Por ejemplo, galletas. Vertemos un poco de jarabe de caramelo. Y batimos muy bien. ¡Y todo listo! ¡Pan comido! Y bien, averigüemos a qué saben estos pastelillos. ¡Qué belleza! ¡Son tan coloridos! ¡Me gusta mucho! ¡Miren esto! Es un arcoiris de verdad. ¡Qué agradable! Es una gran ventaja. ¿Sigamos? Vaya, este pastelillo se ve muy bueno. Y tiene muchos ingredientes. Pero es un poco duro. No me gusta mucho. ¿Pero qué es esto? No se ve nada bien. ¡Qué terrible! Definitivamente ganan los pastelillos de colores. ¡Por fin! ¿Sabía que podía vencerte, abuela? Esto es para...